Abre tu tienda el Señor La esperanza es salvación, ya se acerca el Señor Preparemos los caminos, los caminos del Señor Escuchemos su voz Abre tu tienda el Señor Recibe el edentro, escucha su voz Abre tu tienda el Señor Prepara tu fuego que llega el amor Cada paso que vas por la senda del mal Hay un Dios que te ve Cada paso que vas por la senda del mal Hay un Dios que te ve Dios te ve, Dios te ve Dios te ve, Dios te ve Dios te ve, mira bien el camino que vas Dios te ve, Dios te ve Dios te ve, Dios te ve Dios te ve, mira bien el camino que vas Evangelio del día de hoy Domingo 13 de marzo del 2022 Primera lectura Lectura del libro del Génesis Capítulo 15, versículos del 5 al 12 y 17 al 18 En aquellos días, Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo Mira al cielo y cuenta las estrellas Si puedes, así será tu descendencia Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo Yahvé le dijo, yo soy Yahvé que te saco de Ur de los Caldeos Para entregarte esta tierra en propiedad Abraham le preguntó, señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? Le contestó, traeme una ternera, una cabra y un carnero Todos ellos de tres años y también una paloma y un pichón Abraham trajo todos estos animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra Las aves no las partió Las aves repases se lanzaban sobre la carne Pero Abraham los ahuyentaba Cuando el sol estaba a punto de ponerse Abraham cayó en un profundo sueño Y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro Un horno humeante y una antorcha ardiendo Pasaron por medio de aquellos animales partidos Aquel día Yahvé impactó una alianza con Abraham Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra Desde el torrente de Egipto hasta el gran río Eufrates Hermanos, esta es palabra de Dios Te alabamos, señor Salmo responsorial Hermanos, repetimos todos El señor es mi luz y mi salvación El señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El señor es mi luz y mi salvación Escúchame, señor Que te llamo Ten piedad Respóndeme Oiga en mi corazón Busca mi rostro Tu rostro buscaré, señor El señor es mi luz y mi salvación No me escondas tu rostro No rechaces con tu vida a tu siervo Que tú eres mi auxilio No me deseches El señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida Espero en el señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el señor El señor es mi luz y mi salvación Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Capítulo 3 Versículo 17 Capítulo 4 Versículo 1 Sean limitadores míos, hermanos Y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando La perdición los espera Su Dios es el vientre Y se glorian de lo que deberían sentir vergüenza No piensen más que en las cosas de la tierra Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo Y de allí esperamos al salvador que tanto anhelamos Cristo Jesús El señor Pues él cambiará nuestro cuerpo miserable Usando esa fuerza con la que puede someter Así el universo Y lo hará semejante a su propio cuerpo Y al que irradia su gloria Por eso, hermanos míos A quienes tanto quiero y echo de menos Que soy mi alegría y mi corona Sigan así firmes en el señor Madísimos Hermanos Esta es palabra de Dios Te alabamos Señor Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre A Él desea la gloria. A Él desea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él desea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él desea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús subió a un monte a orar. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Súbitamente aparecieron dos hombres conversando con Él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso. Cumplirás el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Cuando se iban, Pedro le dijo a Jesús. Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer tres chozas. Una para ti. Mientras hablaba, una nube los envolvió en su sombra. Y otra para Elías. Y tuvieron miedo. Y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Mientras sonaba la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron, y a nadie contaron por entonces, nada de lo que habían visto. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en este segundo domingo de cuaresma, La iglesia nos propone meditar el Evangelio de San Marcos con la transfiguración de Jesús. El Evangelio narra donde Jesús tomó a tres de sus apóstoles, que son Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a una montaña alta, donde se les aparecieron Elías y Moisés. Estos dos grandes personajes, eran los portavoces de la ley, y los profetas en el Antiguo Testamento. Estos dos grandes profetas, también eran llevados por Dios a una montaña, para que allí fueran testigos de su gloria. Y así también, en este Evangelio, los apóstoles son llevados por Jesús a una montaña alta, donde allí les manifiesta su gloria. Y en esta montaña, Jesús recibe el aviso de estos dos grandes profetas, Elías y Moisés, acerca de su pasión y muerte en la cruz. Y en el versículo 7, donde nos narra, que desde la nube llegaron estas palabras, Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo. Estas mismas palabras, las escuchamos también, primero, en el bautismo de nuestro Señor, en el río Jordán, donde una voz del cielo dijo, Tú eres mi Hijo, el Amado, mi Elegido. Esto lo podemos ver en San Marcos, capítulo 1, versículo 11. Y qué coincidencia, ¿verdad?, que estas palabras se encuentran en el mismo Evangelio de San Marcos. Y en este tema, sobre la transfiguración de Jesús, Dios Padre añade esta palabra muy importante, que es, Escúchenlo. Por eso, hermanos y hermanas, meditemos y preguntémonos, ¿A quién escuchamos más hoy en estos tiempos? ¿Presto atención a la palabra de Dios? ¿Me doy tiempo para leer la Biblia? Y hoy, que tenemos redes sociales por nuestro celular, ¿Nos damos un poquito de tiempo para ver y escuchar la palabra de Dios? Como hijos de Dios bautizados en su nombre, ¿Vamos, al menos, los domingos a misa? Y cuando vamos a la iglesia, ¿Presto atención con la mente y el corazón? ¿Meditamos y la ponemos en práctica en nuestras vidas? Tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión y perdón. El secreto de la vida es escuchar y obedecer la voz del Señor. Y podamos decir todos juntos, hermanos y hermanas, como en la lectura de los Salmos, El Señor es mi luz y mi salvación. No olvides suscribirte al canal de Mesías Quillabamba, de suscribirte y también de compartir este video con otro de tus amigos, para seguir evangelizando y conociendo más acerca de Jesús, nuestro Maestro y Señor. Que Dios Todopoderoso, la vid verdadera, les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!